Algeciras, generoso terruño colombiano, ubicado en el departamento del Huila en las postrimerías de la cordillera oriental al suroriente de nuestro país. Fue fundada el 10 de febrero de 1824 y creada como municipio el 8 de abril de 1924 por pobladores emprendedores y luchadores que dejaron atrás la huella de la violencia y la desesperanza para hacer de esta región una tierra próspera y de gentes cálidas. Tierra de gran fertilidad donde cada campesino y labriego dibujan surcos de verdes promesas. En sus 98 años Algeciras te invita a contemplar y a disfrutar del encanto de sus frescos y ondonados valles que inspiran la grandeza de sus gentes. Campesinos y labriegos que con sus asadones abren surcos de amor, dan color a sus montañas y ven florecer sus campos. El río Blanco, el río Neiva, generosos circundan este paisaje real maravilloso. Mujeres, amas de casa y trabajadoras que tejen valores y lideran progreso. Hombres, jóvenes y niños que disfrutan del encanto y la alegría de su folclor y de sus tradiciones huilenses. Acércate algeciras, saborea su exquisita gastronomía y brinda con la paz fortalecida en los corazones de sus moradores. Ven y teje con nosotros alianzas de progreso. Desarrolla el comercio, apoya el campo, fortalece su folclor, fomenta la educación, cuida de sus recursos naturales de esta tierra de promisión. Algeciras está comprometida con la vida y la paz.